Salieron con la ley federal y la manera en que van a revisarlo es por puntos Tenemos fecha de inicio Unos van a ser de 6 meses, el otro 7 y el otro 8 meses para la conclusión de los trabajos Bueno, ya es un avance, aunque esperamos un poco antes la licitación Ya es un avance, la fecha de inicio, como te comento, es 26 de mayo Inicio de los trabajos, la licitación sale el 10 de abril Y bueno, el proceso que se lleva entre la presentación, asignación, análisis, fallo e inicio de los trabajos, pues es el periodo que te llevo De esos tres puestos, ¿cuál es el que va a tardar más? ¿Y qué características tiene que vaya a implicar más tiempo? ¡Gracias!